buenos días miren qué rico pan de vieja como le dicen aquí están horneando aquí está maribel hija de sofía cómo va maribel miren qué bonito pan entonces si quieren pan que con gusto se lo hornean dice que no tienes trabajo con los gringos así que usted ustedes dos se pusieron a hacer negocio miren qué rico miren aquí está el pan y pues éste ya está listo para meterse al horno y eso es la leña muy importante aquí andamos en casa de que doña pollito aquí está la leña miren y ya tenemos tostados pan dulce y ahora está el pan salado cuál es el pan dulce y estos panecitos maribel están rellenos para uno están aparte miren buenos días buenos días buenos días qué rico se mira ahí vamos a ver aquí el proceso de este pan raquel tú estás haciendo este panecito a ver aquí tiene este jamón jamón chile y queso crema ok y estos cosas son también igual también cuando ya le pongo leche de estar bien ok y el cafecito una noche es pura como están ahora un tostado no harás hija de don ramón está mal y tono de prueba no verán y vamos a probar el café aquí y aquí están los tostados de no ya no lo llevaron aquí son tostados yacena sánchez duarte hola gusto saludarte no cerraron contra reportar los de que los vídeos en vivo maria azucena buen día qué delicia el equijada qué rico salud cuánto cuesta la docena de tostados 80 y el pan como lo venden ese 10 pesos y estos chiquitos también son ustedes vamos a probar este panecito un cafecito aquí en el pino de cabellacuello no cuesta muy bueno entonces si quieren pan dulce a 10 pesos pan de vieja o pan salado a 10 pesos es la misma pan de vieja o pan dulce y pues pan salado y pan dulce muy bien muy rico vamos a darle a la sabiola también jajaja 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 vamos a ver cómo se llega la marigela aquí hola fila un saludo a todos ustedes me saluda mi amiga fuimos a la escuela juntas mirna noriega saludos mirna jajaja que rico miren que bonito hoy está bien bueno el pan este le da buen sabor al chile el jalapeño jalapeño saludos que guapas que deliciosos se ven ya me han dio muchas palmas maribel si cuantos días han hecho ya con este ya tenemos tres semanas con ahora haciendo si se nos sabe que ni lo probamos todo se nos vende ay que se antoja pues si el café y pan salado para las tortas ah ahora bien si para hacer tortas este es salado si este con este pueden hacer una tortita si andale tortas de jamón ya me lo terminan pues si 5 hojas de pan salado alisabia ruiz saludo maribel que trabajadora dice luz alcaraz buenos días joven saludos para las nietas de doña Cuellito soy de la ciudad de mexico pero vivo en canadá marina franco saludo desde lugo españa raúl olvera saludo desde los ángeles joven gracias blanca salazar que guapas y que deliciosos se ven maricela velasquez saludos miren como entro pan aquí a las a la leña las brasas nada de gas más bueno toda la leña teresa martínez que rico pan se atojan con frijolitos quesito y un tropecito saludos bien a las hijas y nietas de doña Cuellito buenos días a todos a todos ya lo tienen aparte esta mayor si tenemos aparte y que horas amasan antes de las 5 uuuh tienen que madrugar si ya vienes para acá si faltaban 20 para las 5 de la mañana están escuchando a las antes de las 5 de la mañana tienen que ganar el calor al calor lechita gasanche buenos días buenos días a las nietas de doña Cuellito quiero pan de vieja hasta mexicali elicelda rubio que rico se antoja ese pan recién hecho está muy bueno eh mmm francis silvestre buenos días saludos para las nietas de doña Coyo bendiciones saludos de ciudad juárez chihuahua muy bien pues si quieren pan a 10 pesos la pieza aquí con las nietas de doña Cuellito ya pues si vienen de fuera pueden mandar un mensaje a Chiquilla y ya para que les tenga pues una cantidad no segura miren que bonito este humito sale saludos que delicia hice paloma verdugo ahora paloma luli salas buenos días vayan puro antojar que rico maría lupita as menos días lindo día a ver voy a agarrar otro panecito de esto miren este ahí este ya lo probaste Maribel este no está muy bueno quiere probar de todo como que está al lado que rico se mira el pan se antoja se antoja ese panecito está muy bueno eh miren que calor es para andar aquí Maribel hay que trabajar ¿no? que vamos a hacer bueno me despido muchas gracias que vendas mucho Maribel gracias y el atol de pechita se hicieron ahora no desde la de este debiamos hacer el atol también con el pan si no un día vamos a hacer jorge jorge amarildo saludos desde ecuador muchas gracias jorge arma amarildo vélez chita sánchez saludos fue bien para ustedes su linda esposa y bendiciones para su bebé que vengan bien mariana gonzález saludos de nogales sonora y más blanco buenos días tenemos que apurar porque se hincha y ya se baja ah por el calor si con el atol de pechora puro bonavista jodido dice guadalupe saludos delita matute saludos de ecuador que rico se ve ese pan se me da esa agüita a la boca alicia santa marina jon que trabajadoras y que bonito que estiran las tradiciones doña collito dios los bendiga con su sustento para sus familias muchas gracias no le pongo Maribel te voy a dejar gracias aquí está el pino miren ya me lo termina Raquel está muy bueno bueno gracias eh nos vemos ya Nora no 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 le he cortado ahora si ya le corté sí ya ya no le digo ni cuerpo pues lo tienes sí